Buenas noches, hoy terminaré el blog de lecturas y lo concluiré con la tercera lectura que se llama el sistema de los objetos. Siendo las 9 y 5 de la noche, hoy es 19 de mayo. Nos encontramos en la lectura, en la página 6, en el segundo párrafo, mi cita textual dice Cada uno de nuestros objetos prácticos está ligado a uno o varios elementos estructurales, pero por lo demás, todos aullen continuamente de la estructuralidad técnica hacia los significados secundarios del sistema tecnológico hacia un sistema cultural. ¿Cómo puedo desarrollar esta idea o esta cita? Entonces, yo opino, bueno yo digo, el objeto se divide en dos tipos que es puro y práctico. Entonces, entendemos por puro cuando se personaliza y por práctico cuando se desarrolla algo extra. Ejemplo, las medias veladas. Su función principalmente es una prenda de vestir femenina, lo cual sería puro, porque es una prenda de vestir. Se desarrollan dos actividades extras, que es los obreros las usan para colar la pintura y algunos delincuentes para lograr un anonimato. De esta manera se convierte en un objeto práctico. ¿Por qué se convierte en un objeto práctico? Porque se ve más actividades o se le dé más forma de desarrollar ese objeto. Esto es todo. Ya están las tres lecturas en la actividad de blog de lecturas. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego.